Rosa, salvaje, soy yo, rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana, pido a la Virgen, que Él me ame como lo acusa, salvaje, soy yo, rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Rosa, salvaje, rosa, salvaje, que Él me ame como lo hago yo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.